¡Astronauta! Otro no. ¡Astronauta! Mamá, no lo mires como un gasto. Míralo como una inversión. Imagínate tu hijo un gran astronauta. ¡Astronauta! Los primeros 5 años son los más importantes para el desarrollo mental de los niños. Dale a tus hijos la nueva leche formulada live niños. La primera leche evaporada natural de vaca enriquecida con DHA, ARA, EPA, miel y 30 nutrientes más. Nueva leche live niños. La leche inteligente.